Querétaro cuenta con la policía más profesional del país, destacó Mauricio Curi. Aquí la información. El gobernador Mauricio Curi, durante la entrega de reconocimientos a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó que del 1 de octubre al 16 de diciembre de este año se ha detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General a 364 personas y 1.966 más se han remitido a los juzgados cívicos. Municipio de Corregidora celebra a elementos en el Día del Policía. El alcalde Roberto Sosa entregó 50 nuevas patrullas y 12 motocicletas para reforzar las acciones de seguridad. Prepara el municipio de Querétaro campaña de renovación de licencias a comercios y negocios, informó Tania Palacios Curi. Pide a la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, herramientas de protección para migrantes. Bajarán temperaturas por presencia del Frente Frío Número 14 en la capital queretana, reporta Protección Civil. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informó que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por la falsificación del producto Bridión, producto que ostenta los números de lote con fechas de caducidad vencidas. Y en la fiesta brava, la empresa Santa María anunció que ya abrieron las taquillas de la plaza, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, para la venta de boletos para la tradicional corrida de Navidad, con un cartel de lujo, José Funtaner y los Forcados Amadores de México. La despedida de Jerónimo, alternando con los finos diestros José Mauricio y el queretano Octavio García El Payo, con siete toros de la ganadería Fernando de la Mora. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. Disfruta de la placha de Tepanyaki en nuestras cinco sucursales. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Magazine TV Querétaro. Dale like, comparte y activa la campanita. ¡Gracias!